Aquí tenemos microformas, esta famosa plática de este, ¿cómo se llama este actor del Guasón? Ah, sí, este Joaquín Fénix. Joaquín Fénix, Joaquín Fénix no fue operado en la bipalada hendido, él tiene una fisura cicatrizal, así se llama, fisura cicatrizal o escondida. Su piel se cerró, su mucosa de labio se cerró, pero el músculo está abierto. Y eso se llama fisura cicatrizal. ¿No le hicieron la operación? No, y nunca se operó, entonces por eso se ve así. Realmente es como este pacientito que tenemos aquí arriba, el primerito del lado izquierdo superior. Yo creía que era la cicatriz de la operación lo que se le veía en las películas. No, 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 es un labio cicatrizal como este pequeño que ves aquí, que apenas se ve. Pero si tú agarras el labio, perdón que voy a hacer la expresión, y lo jalas a contraluz, que pones luz, puedes ver la falta de unión del músculo orbicular. Sí, y el micrófono. ¿Y el micrófono se hizo porque a la mamá no se le hizo raro o algo así? Puede ser, ¿no? Pues es que hay veces que ni siquiera lo ven. Me han tocado bebés con fisura palatina, que se dan cuenta hasta los tres meses. Es que no sé por qué se le regresa a la leche. Me dijeron que tenía reflujo, que nada, es que tenía fisura palatina y nunca lo observaron. Entonces, como no son tan visibles, a veces no se dan cuenta de esto, ¿no? Y entonces aquí podemos ver diferentes microformas. Todas estas son fisuras del labio hendido unilateral. ¡Gracias! ¡Gracias!